Ep, hola, mire que estamos aquí en Can Chiribitas A ver, Merced, vine un momento, te he de hacer una pregunta rápida ¿Qué? Ep, ep Mira, hola, no, guántalo Guántalo, ¿qué significa? Guántalo todo pues ¿Qué fa? Censura, rombo, censura, censura Uy, me ha escapado una teta Mira, ahora tengo, me han dado la gorra de rapero del Iron Man 73, Lanzarote 73 Espera, vamos a hacérselo Finisher, finisher, finisher Me he quedado un poco Te he quedado un poco, yo he saltado un poco Yo quiero ducharme, por favor Bueno, por favor, tío, un poquito de impetu, ¿no? ¿Qué pasa? Hostia, tú Hostia, tú que eres emocionado Qué poco en Chiribitas, oye, ha acabado Lo ha hecho muy bien Hostia, nos ha hecho de sufrir, eh De sufrir nos ha de hecho Total, finisher ¡Olé! Lo ha petado muy fuerte No podemos decir mucho más que Haz una declaración institucional, corre Una declaración institucional Yo lo que quiero dar es las gracias a todo el mundo que me ha apoyado Porque había momentos tan y tan jodidos Que si no hubiera sido por toda la gente que ha estado allí Toda la carrera, todos los mensajes Y vosotros, Valentí, Borja Había sido imposible Gracias a la Iaia Gracias al padre Gracias a los padrines Gracias, madre Y nada, un beso muy grande Porque parte de esto es... Es todo vuestro ¡Olé! ¡Aplauder! ¡Aplauder! No sé si estoy bien Qué poco ímpeto que nos queda Dejadme morir después de haber hecho ya Yo he hecho mi trabajo, dejadme en paz Por favor Yo no me aguanto más Estoy también muy petado Pero más petado está ella Que estaba ahí dándolo todo In the ghetto In the body Right now Right here Ahora mismo Entonces Ahora os podríamos contar muchas cosas Sí Pero ven aquí, ven aquí Chirivitas Ven aquí Voy aquí, chirivitas Que esto, ahora somos raperos Somos raperos Ajá, demor Bueno Habrá vídeo Habrá vídeo No sé quién lo va a montar Porque yo no tengo ya fuerza para nada Ah, pasamos por el canal principal A ver el vídeo de ayer Que es Cosas que no aprendes en el cole Muy importante Porque nos dejan Dejamos de aprender muchas cosas Que al final nos harían mucha falta Y allí lo podemos ver Hashtag Cosas que no aprendes en el cole Ha quedado un vídeo bastante resulón La verdad Oye Ay, cómo se ríen de mí Qué poca credibilidad la tengo Bueno, seguimos en el Club La Santa Soy el único que está vestido, ¿no? Es que hemos acabado después de casi ocho horas Ahí dándole a la cosa Y... Dan pereza hasta vestirse, ¿verdad? Hasta vestirse Estoy muy contento Porque he ido ahí todo el rato Ahí a Rueda Sí Y no me han echado Por ir a Rueda Teníamos una autorización firmada, ¿eh? Para poder ir a Rueda Para grabar todo el vídeo Y yo, mira Pulsera de corredor, de prensa Y de Weris de piernas Que no me la siento Además, solo has ido tú a Rueda, ¿no? Para ella Exacto No, no O sea, el tema es Ella iba adelante Yo de repente iba ahí grabando Y de vez en cuando Me ponía justo al lado Para hacer una foto Hacía el tuit Y venga, para atrás otra vez Y entonces teníamos el permiso De los jueces Del Club La Santa Y todo esto Para poder hacer Bueno, estar ahí cerca de ella Y, joder, tú Dale gas, Mercedes Yellow Sí Y nos ha gaseado la tía De repente decía No puedo más Se ponía a chillar Como Que se acaba la puta subida Y se giraba un momento para atrás Y decía Uy, no viene nadie Y ya Hombre, en la carrera Se me ha hinchao el pantalón Dos veces, ¿eh? Bueno, lo raro Es que no se te hayan reventado Los pantalones Y el culo Joder, macho Luego dicen que el Cuesquero Soy yo Bueno, va Youtube.com Barro Lentí San Juan Youtube.com Barro Lentí está loco Ahí van a ver cosillas Y eso Y el rey de la Borja, ¿qué te has quedado dormido? Hace rato que ya duerme ¿Sabes? En Borja nos cae muy bien Porque es de canchiribitas Es de canchiribitas Ay, esto es pornográfico Lódico festivo Venga El próximo día más ropa Hasta luego